Hola Makers, bienvenidos a un nuevo capítulo. El año pasado fui a la competencia robótica de mi universidad con la intención de hacer un nuevo video. Pero se me olvidó y quedaron ahí acumulando polvo hasta ahora. Este evento se realiza todos los años y participan tanto equipos escolares como universitarios. Durante la competencia los participantes mostraron sus habilidades en distintas categorías como el seguidor de líneas, pelea de sumos y búsqueda de rutas. Pero este video no se va a tratar de eso exactamente. Vamos a ir a ver el proceso de construcción de los robots para que les sirva como una base en caso de que quieran iniciarse en este tema. El día que decidan construir su primer robot van a tener que tomar una decisión muy importante que es el sistema con el cual lo van a controlar. Existen distintos tipos y cada uno tiene sus características. Puede que se diferencien por el precio, por el lenguaje de programación o por los accesorios que tienen disponibles. Tenemos por ejemplo los LEGO Mindstorm que tienen toda una gama de motores y sensores propios además de la clásica versatilidad de los LEGO para construir distintas formas. El único problema es que no son muy baratos que digamos. Por otro lado, para los humanos comunes y corrientes tenemos la opción de usar microcontroladores como Arduino o con un poco más de potencia una Raspberry Pi la cual entra en la categoría de los mini computadores además de otras opciones menos conocidas. Una vez ya tengan el cerebro de su robot podrán pensar en cómo construir el cuerpo. Aquí no hay limitaciones, simplemente tienen que usar lo que manejen mejor. Puede ser plástico, madera, metal o incluso juguetes viejos. Aunque existirán cosas que difícilmente podrán construir por ustedes mismos y que generalmente son esenciales para que su robot cumpla con los requerimientos que le están exigiendo. Me refiero a los sensores que utilizará el robot para tomar decisiones. Existe una gran variedad tanto en su función como en la calidad de la información que te entregan. En el caso de la competencia se utilizaron principalmente sensores ultrasonicos para detectar distancia o sensores fotosensibles para detectar cambios de color en la superficie del camino. Pero que alguien se pueda comprar los mejores componentes del mundo no significa necesariamente que vaya a construir un robot mejor que el de ustedes. Tienen que tomar en cuenta que la gran parte de los resultados va a depender de la programación. Es decir, cómo el robot va a tomar las decisiones en base a la información que le está entregando el sensor. Y eso es 100% parte suya. En el caso de que no hayan programado nunca les digo por experiencia propia que para proyectos simples no es tan complicado. Ahora si quieren construir a un Terminator obviamente van a necesitar algunos años de estudio. Pero no, no les tengan miedo. Por último, cuando ya tengan listo tanto la parte mecánica como informática solo les queda el último paso que es calibrar. Esta parte es esencial para que su robot funcione bien porque a nivel de programación puede ser solo cambiar un número pero en la realidad hace una gran diferencia. También pueden programar su robot para que se calibre automáticamente pero eso ya es otro tema. Espero que les haya gustado el capítulo. Si quieren saber más sobre la competencia robótica les voy a dejar la información acá abajo en la descripción. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo.